Gracias. Voy a empezar esta mesa, que me parece que es la última mesa, y la verdad es que es muy guay, después de estos días que han sido tan estimulantes y hemos ido cargando de ideas y de emociones, y aparte además después de estas proyecciones, siento un poco que va a ser como una mesa de, al menos por mi parte, también de desfogar muchas sensaciones que han sido acumulando en la cabeza. Esta mesa ya por título, Saberes, Acervo y Nueva Creación, culturas que rescatan culturas, que recrean culturas. Y bueno, lo que vamos a plantear van a ser tres presentaciones de unos diez minutos, y la verdad es que me gustaría que después de estas presentaciones, aunque vamos a seguir habiendo preguntas, pero ya abrir también al público e intentar que sea lo más dinámica posible. Y antes de dar pie, simplemente hay dos conceptos, o tres mejor dicho, uno que creo que además ha estado presente en muchas de las otras ponencias, que es este utilitarismo del arte, y del arte en la ruralidad, que está creciendo y se está imponiendo de una forma bastante agresiva a veces a través de procesos burocráticos. Bueno, lo comento como un tema que creo que está volando y que atraviesa varios de los proyectos. Luego hay otra idea que quería también dejar aquí para retomarla más adelante, que es el riesgo de la desertificación, de los imaginarios de los imaginarios de la desertificación y cómo se asumen estos a veces discursos de la España vacía, en peligro de vaciada, pero cómo a veces asumirlos corre también el riesgo de anular una serie de prácticas de conocimiento y de vida que sí que están existiendo y sucediendo. Y el tercero, que ayer no sabía muy bien cómo nombrar y de pronto en el concierto de Bewis de la Rosa dijo esta frase que coreamos de ITV a la tradición, que me parece que condensaba ahí esta inquietud de respeto a la tradición, pero también la necesidad de respetarla y traicionarla, traicionarla en un proceso de herencia siempre crítica con las identidades más cerradas y más que trabajan con la noción de pureza. No me quiero alargar mucho más, quizá con esta última idea de la tradición, de la herencia. Creo que se veía muy bien reflejada en tu vídeo, que ya empieza con esas imágenes de los genes y luego de las formas y los cuerpos que alinean con formas. Quería dar paso a ti, María. ¿Cómo te relacionas con esta idea de la tradición, de la herencia, que es algo que has trabajado en este vídeo, pero también en otros trabajos? Bueno, o sea, para mí la tradición siempre ha sido algo que no me incluye, que más bien me excluye. Entonces, mi manera de hacer tiene que ver con apropiarme de las cosas que no son mías, de las cosas que se me niegan, más bien. Y, bueno, hemos visto a Bewis, ¿no? Yo no tengo los derechos de esa película, no me denunciéis. Pero es un modus operandi que suelo llevar a cabo en diferentes trabajos. En concreto, en este proyecto que se llama Carne de mi carne y que tiene dos partes producidas. La primera es piel, por ser esa parte más superficial, y la segunda es entraña. En piel, de donde partía, bueno, tanto en piel como en entraña, en los dos, en carne de mi carne en general, parto de una teoría de una antropóloga francesa que dice que al principio de los tiempos, en la prehistoria, los hombres se adueñaban de las piezas de carne más grandes. Entonces, eso les hacía crecer en tamaño y así se apropiaban también del territorio y comenzaban a imponer lógicas colonizadoras, extractivistas, llamámoslo así. Y yo he puesto a conversar esta teoría con mi propia familia, ¿no? Creo que es importante que las que venimos de pueblo no nos encasillemos en ese lugar desde el que solo se produce desde lo manual, sino que también se produce conocimiento y se entrelazan nuevas teorías, nuevos discursos con lo que ya existe. Y, bueno, pues, para aclarar a lo mejor algunas cosas que en el vídeo no se ven muy claras, ¿no? Al principio aparezco con un elemento azul y estoy como introduciendo saliva. Eso es para hacer el test de ADN. Me hice un test de ADN para saber de dónde venía porque más allá de mi abuelo o de mi bisabuelo no sé quiénes son mis parientes, no sé, solo sé que se dedicaban al campo. Entonces, creo que esto dice mucho de quién soy y, bueno, dice mucho también de los saberes que se han transmitido dentro de mi familia y cómo lo han hecho. Y cómo también se me ha, no negado, pero sí desalentado a interesarme por el legado familiar. Por ese legado familiar que también, bueno, que tiene que ver con la construcción del cerdo ibérico que integra no solo un paisaje y unos cuerpos, sino que es cultura también, ¿no? Y, bueno, pues, mi hermano es el que se ha quedado con el pedazo de carne. Él lleva el negocio familiar porque mis padres tienen una carnicería. Tanto mi padre como mi madre son carniceras. Y, pues, inevitablemente, dentro de mi familia hay una división sexual del trabajo muy marcada. Las mujeres siempre se dedican a la transformación del alimento, o sea, de la carne, la materia prima en alimento, mientras que los hombres se dedican a la matanza, al negocio, ¿no? Como las cosas de hombre. Entonces, pues, desde mi posición, mi respuesta y mi homenaje era hacer esta pequeña película. Bueno, me preguntaremos, cuando la estaba viendo ahora, ¿hay un punto casi elegiaco, o al menos hay una perspectiva de que estamos viendo algo que parece que se está terminando, pero al mismo tiempo hay un gesto muy bonito, ya desde el título, ese barrontaremos, esa mirada hacia el futuro? ¿Cómo nos puedes comentar un poco cómo te acercas a estos saberes y qué ejercicio es el que estás intentando hacer al recuperarlos, hacer este ejercicio de traducciones? Sí, pues, bueno, me gustaría un poco recuperar una frase increíble que hay en tu vídeo que dices un cuerpo vivo es un conglomerado de cuerpos muertos. En el momento en el que me llega la invitación por parte de Soledad Gutiérrez para hacer, bueno, para hacer algo, para TVA21, una plataforma que se creó online desde, o sea, de Stage, dentro de TVA21, dentro de la pandemia, esto es el verano del 20 y yo me encuentro en mi pueblo cuidando de mi padre que acaba de ser diagnosticado un cáncer de pulmón en el estadio 4, que es una muerte anunciada. Y en aquel momento, bueno, el cuerpo de mi padre se está muriendo y yo realmente estoy pensando cuántos cuerpos y cuántas vidas y cuántas herencias se encuentran dentro de él y qué es lo que contiene. Mi padre es agricultor, somos de un pueblo de Guzmán que somos 90 personas las que vivimos allí y era la muerte de él y la muerte de muchos mundos que acontecian a la vez. Y de hace mucho rato, mi padre y mucha gente de mi pueblo me había hablado de Pedro Sanz, que es la persona que aparece en el vídeo, que es un pastor de las raíces de abajo, de Segovia, y mucha gente de mi pueblo le pedía consejo a la hora de organizar el calendario de la abranza, o sea, decir, a ver cómo va a ser este año a nivel meteorológico. Y no solo para sembrar y para cultivar y para ver cosas así, sino también para las festividades. Si alguien se quiere casar, pues se va a llover en ese día o puedes hacer un fiestorro o lo que sea. Y a partir de ahí, de estar en ese contexto, yo le digo a Soledad, mira, Soledad, estoy ahora mismo cuidando a mi padre y no puedo hacer nada. Digo, si no te importa, digo, pasamos a la temporada siguiente, que es en invierno, digo, ya veremos a ver en qué situación me encuentro para hacer algo o no y tal. Y mi padre fallece en diciembre del 20. Y este vídeo empezamos a hacerlo, o sea, en enero ya del 21. Y a partir de ahí, esa parte que tú decías de lejía y de homenaje, es un homenaje múltiple que se hace no solo a Pedro y al arte, o sea, de las cabañolas y de la meteorología, sino las formas de aprendizaje natural que tenemos la gente de los pueblos, ¿no? O sea, quiero decir, no necesariamente tenemos que aprender las cosas en un formato académico, sino a través de la experiencia de vida. Y como realmente Pedro, que prácticamente no fue nunca a la escuela, o sea, fue, pero salió pronto, no ha tenido ovejas en propiedad, él ha sido pastor asalariado, en su forma de estar, de repente era capaz de leer un montón de información del paisaje, ¿no? Y a mí me interesaba mucho también cómo la invitación me venía de una de las mayores pinacotecas del mundo, que es el Thyssen, ¿no? O sea, la TVA 21, el Thyssen, donde había toda esa colección de pinturas de paisaje donde la estética se imponía tanto que no se podía leer la otra información que está contenida en el paisaje sobre economía, modos de producción, modos de sociabilizar. Y decía, bueno, yo necesito aquí un traductor, y traductor era Pedro, ¿no? O sea, de repente que entra y te empieza a desglosar toda la información meteorológica que hay en un paisaje y como debajo de una piedra tú sabes si va a llover en un mes o en otro o que una nube duerma más horas que otra nube, pues es que no es que sea más perezosa que la otra, sino que de repente va a anunciar una serie de transformaciones meteorológicas. Entonces, bueno, digamos que todos los cuerpos que ahora mismo, volviendo a la pregunta muy importante que estamos lanzando este tema de la muerte anunciada, las muertes anunciadas, que si España vacía, que si el mundo rural está muerto, o sea, olvídate, no tenemos que cancelar el presente. Ahora mismo las personas que estamos aquí, que venimos de los pueblos, somos cuerpos vivos que estamos llenos de cuerpos muertos y estamos actuando. O sea, toda la gente que estamos invitadas dentro de este foro, todos los que estamos aquí sentados, los que están fuera todavía en el café, los que no han entrado se han ido al paseo, los que están online, todos somos conjuntos de herencias y estamos en un papel activo de seguir creando imaginarios y de evitar la desertificación, precisamente. Desde la cultura, yo creo que ese es uno de los trabajos que se está haciendo más activamente y yo estoy feliz de estar aquí porque voy viendo que somos mogollón de gente y que esto va bien. O sea, lo estamos haciendo bien. No sé. Solo quería decir eso. Voy a comentar otra cosa que esta referencia de desertificación también es porque desde Plataforma Mal, que es un espacio y una organización desde la que trabajo en los Andos de Maimona, en el sur de Badajoz, el proyecto principal que hemos estado desarrollando en los últimos tres años ya por título de desertificación cultural y surge de un diálogo con Patio Om, un espacio en Río Gallegos, en la Patagonia Argentina, en una zona de sacrificio que demuestra como las zonas de sacrificio no son zonas muertas, sino zonas de lucha y es una tierra muy marcada también por la llamada Conquista del Desierto, que fue esta campaña de expansión de la frontera nación, que no fue sino la construcción del desierto y es ahí donde, bueno, empiezan muchas inquietudes de pensar cómo este nombrar el desierto es más bien la evocación y es un proceso necesario para desarrollar proyectos de extractivismo, bueno, como los que estamos viendo, sufriendo y confrontando. Y, bueno, estamos también con Idoipe, que cuando terminamos esta mesa nos hará una sesión en directo, en relación con, bueno, hemos tenido una serie de conversaciones esta semana, previas a esta mesa, y uno de los temas que surgían era también cómo cierta moda de lo rural, una perspectiva muy cool de lo rural, a veces se impone como un proceso además necesario y positivo, pero también simplifica muchos procesos de creación que, como comentabas, no tienen un discurso por delante y luego se dedican a ilustrarlo, sino que son procesos más de búsqueda y de trabajar desde las intuiciones. Entonces, Idoipe, bueno, desde ahí quería preguntarte si nos puedes hacer una pre-presentación porque vamos a luego disfrutar en directo de la música, pero cuál es también tu relación con la tradición y con el folclore, cómo llegas a eso. Bueno, hola a todos y a todas. Lo primero, ¿se oye? Sí, vale. Yo soy urbanita de primeras, pero sí que es verdad que me di cuenta que sucedían cosas en los pueblos y sobre todo en mi pueblo. Y resulta que un familiar está dentro de la agrupación de gaiteros del pueblo y hay una tradición muy importante en torno a San Antón y esa tradición tiene muchas piezas que solo se tocan ese día y ya tiene cierta edad y me di cuenta de que eso ya no iba a coger el legado nadie. Y estas piezas iban a quedar en el olvido o al menos en un disco que grabaron hace 20 años y bueno, todo esto lo que quiero decir es que sí que es verdad que hay un traslado de los pueblos a la ciudad en cierto momento de la historia, ¿no? Pero también se lleva consigo la cultura y yo vi que en mi pueblo esto iba a pasar, o sea, que es inminente que vaya a pasar porque ya pasó en la pandemia que a modo un poco de peligro, no sé, que se estaba acercando el peligro, no pudieron hacer San Antón al año siguiente y pusieron un radiocasete con la canción, Entonces eso ya te hace pensar qué pasa, que las tradiciones se llevan a digitalizar incluso en la materialización, ¿no? Y bueno, partiendo de esto, todo mi trabajo empezó por que yo era DJ, no me llegaba, o sea, sí, hacía bailar a la gente, era todo muy divertido, pero llevaba 10 años que me faltaba como una esencia que no llegaba a conseguir, ¿no? Entonces empecé sin querer a hacer canciones y empecé a hacerlas en inglés. Ya venía de grupos y había tenido estudios de diferentes instrumentos, pero digamos que mi música popular y la de la gran mayoría de los de mi generación, soy de los 90, es la música inglesa o anglosajona, y a mí, o sea, yo he tenido que hacer una cura con el castellano en la música porque todo suena pop, todo suena meloso, todo suena, no sé, creo que me entendéis. Y bueno, lo que me faltaba era un poco eso, digamos, un poco el tener la identidad propia de donde vengo y bueno, encontré el camino un poco por recuperar estas melodías que teníamos en el pueblo y poco a poco empezó como un imán a acercarse a mí ciertos aspectos de Aragón, yo soy de Aragón, Zaragoza, y, no sé, por ejemplo, tenemos el aragonés que es una lengua no oficial que no se ponen de acuerdo porque cada pueblo del Pirineo tiene su propio dialecto y pues no se ponen de acuerdo y está un poco baranto y agua, así como decían. y me pareció interesante también darle como, no sé, una voz, ponerle música, así que había grupos, ¿esto es mi micro? El pendiente. Vale, perdón, me saco el... Sí que hay grupos que solo cantan en aragonés y bueno, yo no lo veía como opción pero sí que es verdad que una vez empecé a hacerlo me pareció una forma interesante de reivindicar algo que un poco se puede decir que está en el olvido o está muerta o está que se está abandonando, ¿no? Que un poco a lo que decías de la España vaciada con todo esto de ir también un poco buscando canciones populares por toda la región de Aragón, el año pasado estuve grabando un documental de tradiciones del Pirineo precisamente grabando y recopilando sonidos y bueno, pues lo que se hace en cada pueblo en cada momento festivo, ¿no? y en uno de ellos justo me hablaba una persona que metíamos esto de la España vaciada y me lo decía en Chistabín que es un dialecto concreto de San Juan de Plan me decía no, no, es que el problema no es la España vaciada la España es la España farta la que tiene el problema en Aragonés sería como la España harta la que tiene todo y no le falta de nada entonces él decía que ellos estaban bien en el pueblo que no o sea que no les faltaba de nada pero que parece que hay que justificar que a la España vaciada le faltan cosas porque ellos tienen que justificar que les dan pues subvenciones o lo que tengan que darles entonces bueno atendiendo a lo que decís antes y bueno digamos que todo mi abanico de canciones sí que vengo desde la electrónica es verdad que soy productor y hago todo con estas manos esta cabeza y con diferentes cacharros digitales parte también de recuperar voces de memoria histórica o tradición oral que bueno estaban ahí en cajones que simplemente son como pues entrevistas o charlas con ancianos que ya fallecieron y una forma de traerlos ha sido musicalizar todo el fondo que tiene detrás pues dándole una potencia y una emocionalidad diferente para sobre todo darla a conocer a los jóvenes que no conocen no sé de donde vienen sus abuelos principalmente bueno resumen bueno vamos súper bien de tiempo y vamos a seguir pero quiero comentar ya que si hay alguna pregunta alguna intervención podemos también ir dando paso si os parece bien así que levantéis la mano y aparecerá el micrófono por ahí mientras tanto a raíz también de bueno la España vaciada como en un concepto en la arena política lo rural está cada vez estamos en una época en la que está utilizando desde muchos puntos de vista pienso en Aracena me voy a a Huelva y al conflicto con el agua en Doñana y lo que ha supuesto todo a nivel de las tampoco me quiero meter en un jardín pero bueno estamos hablando del aumento y la llegada de las instituciones de la otra derecha y en tu vídeo había una imagen que no recordaba de haberla visto pero se me ha quedado muy marcada porque tiene también muchísimo humor aparte de estar hablando de las me estoy dirigiendo a María en el vídeo de piel aparte de estar hablando de la relación con la familia y la herencia dentro de la esfera familiar hay esa imagen en la que tienes el filtro con la cara deformándote para tener un retrato ibérico y bueno quería preguntarle también ¿cómo te relacionas con todo ese peso conociendo un poco de la biografía de María que ha trabajado mucho en Aracena pero también ha pasado muchos años en Barcelona en París no por decisión sino por una larga historia antes Ramón como en la en la mesa anterior nos relataba la historia de su familia y era un bueno un retrato perfecto de la historia de tantas familias que han tenido que hacer una migración forzada a la ciudad pero bueno tú tienes siempre el intento de regresar y trabajar con estos símbolos nacionales hay una pequeña primicia bueno que todavía le queda mucho pero vienes además de estar grabando en el Rocío hace poco y de relacionarte con estos símbolos o todavía nos comentabas de encontrar otras formas de relacionarte con los símbolos que te arraigan con el territorio si te animas a comentar un poco sobre eso bueno o sea en primer lugar me gustaría hablar un poco de esa historia también de migración forzada porque obviamente no se puede hablar de exilio pero en Andalucía las políticas culturales son desérticas por llamarlas de alguna manera como José estaba hablando antes de la desertificación cultural hay recursos pero hay recursos para una determinada forma de arte yo desde mi pueblo no tengo acceso a esos recursos y he tenido que migrar a Barcelona como otros antepasados dentro de mi propia familia he emigrado también a Francia como otros antepasados dentro de mi familia bueno y la diferencia es que yo no voy como trabajadora manual sino como parte del cognitariado entonces esa posición que me ha estado a la que me he visto relegada también me ha ayudado a aprender un poco como se pegan a la piel los prejuicios y los estereotipos identitarios y pues yo no dejo de tener este acento este pelo esta cara entonces trabajar en otros espacios en los que no necesariamente se comparten los códigos no necesariamente se comparten las tradiciones no necesariamente se comparte el lenguaje es muy complicado y es muy complicado también que las instituciones pongan el foco en algo que supuestamente no les pertenece o no se identifican con ello entonces bueno este proyecto del que hablabas de grabar en Doñana en realidad yo llevo grabando en Doñana desde el año 2020 justo después del primer confinamiento tuve la suerte de que me me premiaran con generaciones de la casa encendida con con lo que hice lo que produje el vídeo de piel y también tuve el premio de de producción de la fundación La Caixa con lo que produje la segunda parte de de carne de mi carne y ya estaban ahí algunas ideas sobre como lo identitario pero también el mito y la ficción en torno a lo identitario están están integrados en el paisaje en los cuerpos y en las formas de exportar esa imagen también fuera y bueno lo del Rocío es un proyecto a largo plazo pero en este momento estoy todavía empezando y mi idea es trabajar desde la idea que se tiene en el Rocío afuera y la y los estereotipos y los y los tópicos de el señorito andaluz de bueno todas estas historias que también llevo pegadas a la piel aunque yo no sea esa figura esto que estabas comentando las formas apuntó la frase pareció que lo has dicho muy contundentemente las formas de exportar una imagen hacia afuera que es una perspectiva también muy mercantilista hablar en términos de exportación hay todo un 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 discurso neoliberal que está transformando la forma de percibir las tradiciones y elementos culturales que se han transmitido por otras vías durante siglos en el vídeo en el cómo vivir en una zona de sacrificio el el audio que se escucha al principio es un audio de un vídeo promocional de de Elysium City que es un proyecto especulativo es la la evolución de aquel proyecto Eurovegas que se planteaba hacer en Madrid y que han pasado unos años se ha maquillado como un proyecto de ciudad verde smart city forma de vida pero me parecía como que se muestra totalmente como todos los artificios y formas de utilizar el lenguaje para cambiar la percepción del territorio y me estaba acordando a raíz de eso de una pieza tuya Asun que creo que además la comentaste o se presentó en otro encuentro de cultura y ruralidades que es la pieza de los currículums de ganaderos de campesinos donde bueno creo que trabajas muy bien cómo darle la vuelta a estos lenguajes neoliberales que se están imponiendo cómo utilizarlos para revertir la desaparición y borramiento de conocimientos y de conocimientos no sé si puedes comentar un poco a partir de ahí claro es que hay muchas cosas que están ocurriendo que son como muy perversas y cómo se revierte esto lo podemos revertir los artistas pero a veces lo reviertan los empresarios o sea quiero decir por ejemplo yo ahora mismo estaba pensando justo en tu en tu obra en la de cómo vivir en una zona de sacrificio cuando de repente todo este discurso que hay que si la España vaciada que no hay nada que faltan cosas es el caldo de cultivo perfecto para nuevas formas de ocupación o sea en el momento en el que no hay nada si no hay nada ¿cuántas expresiones tenemos para llamar al campo nada? aquí no hay nada hasta que no llega a una casa o sea todo este tipo de la España vaciada que si hay todo es pura ausencia pura ausencia entonces eso es hay que evitarlo a toda costa porque es el campo de cultivo precisamente para que te pongan un Eurovegas llamado ahora Liossón o cualquier otra cosa y yo siempre esto lo cuento hasta siempre cada vez que puedo lo cuento cuando yo tenía 16 años me mudé a Madrid y venían mis amigos del pueblo a verme y vino una vez el Vaquilla y nos íbamos por la calle Gran Vía y él tuvo una iluminación y dijo no me extraña que aquí la gente en la ciudad esté todo el día que sea el cine que sea el teatro que sea los conciertos si es que no hay nada que hacer entonces él vio la ciudad como una ausencia te tienes que entretener por narices porque hacer lo que se dice hacer no hay nada para hacer en cambio en el pueblo tienes tu taller para regalarte la moto te haces tu circuito te vas a recoger pues la marihuana que has plantado en el arroyo en que te habías dado tu padre o sea que tienes muchas cosas que hacer entonces me gusta mucho como ese tema de actor y agencia y espectador y estar en una posición expectante entonces desde los lugares que nosotros ocupamos yo creo que es muy importante trabajar esa idea de presencia de que no hay una ausencia hay cosas y hay que como visibilizarles por supuesto darle la importancia y darle la magnitud que tienen y jugar con ese lenguaje de visibilizar y de hacer esta o sea por ejemplo en tu vídeo que es maravilloso como está ese juego perfecto entre el speech de la promesa tal con todas las fotos de las minas de todo lo que están haciendo y luego como en esos discursos de esta mamá embarazada está realmente renderizando lo que hay en ese lugar donde se plantea ese proyecto de ocupación es que aquí ya hay cosas y está todo esto y ella lo está diciendo en el micro y lo está poniendo clarito sobre el terreno entonces o sea sí que es como muy importante trabajar eso y otra cosa muy importante también con la palabra tradición que es también hay que darle muchísimas vueltas porque de nuevo está siendo ocupada por otros discursos y por eso muchas veces nos sentimos que estamos excluidas porque a ver según lo que entiendo yo desde desde el pueblo donde yo vengo la tradición de la tradición es la alteración o sea hay que traicionarla siempre porque la tradición o sea es tradicional traicionar la tradición si no la tradicionas no es tradición es purismo entonces ¿a qué llaman tradición? al parroquianismo al puritanismo a lo estanco a tener cuatro valores que son cuatro y en el momento en el que a ver que la tradición siempre ha sido mutante a morir entonces por eso es natural que en tu trayectoria como músico es tradicional lo que estás haciendo también o sea porque estás incorporando todas las cosas de tu tiempo presente tu tiempo de vida tus herramientas como DJ sabes como toda tu tradición bueno quiero decir ¿está diciendo ella? no, no a ver luego tú dame duro quiero decir que lo que veo que es lo natural es de incorporar del tiempo presente y de vida de cada uno los elementos que están en activo con las herencias que ocupamos cuerpos vivos con cuerpos muertos los cuerpos que tenemos y las herencias internas con nuestra propia habitabilidad y además es muy bonito cuando ocurren estas cosas como de exclusión porque es cuando te encuentras el proyecto maravilloso de las chicas de Riju Kiu que yo no sé si lo estoy diciendo muy bien también venía de ese momento de exclusión de decir a ver las mayorets y qué pasa qué onda y a partir de ahí wow crece ese pedazo de proyecto con toda esa fuerza entonces ahí está el calvo de cultivo y ahí está la pelea política sobre esos territorialismos que ocurren de la ocupación desocupación entonces ahí somos mucha gente y no nos toca otra que negociar las habitabilidades de cada uno ahí y pensar que no que estamos vivos o sea que estamos en un tiempo presente y que están ocurriendo cosas y que el medio rural está vivo porque si no nos lo llenan de placas solares o sea no sé nos alicatan la dehesa o sea nos ponen aquí todo lo que es porque como total no hay nada no sé bueno yo en el caso de Aragón te puedo decir por parte de la música digamos que la tradición es la J no existe otra cosa y ahora encima ha venido la fuerza esta de que fueron los primeros que quisieron presentar lo de patrimonio y material de la UNESCO y luego se abrió la convocatoria a toda España que me pareció bastante bueno la verdad pero hay más cosas que solo la J o sea en Aragón yo yo no sé la J que yo conocía era la que se cantaba después de ir en romería al monasterio con la Virgen que encima era de mujeres cantaban todas y los hombres iban a hacer el fuego para el asado post-misa y la única J que yo oía era un señor a pleno pulmón en una chopera eso era la J no la J de escenario que se llevó a la ciudad se le quitó y se la arrebató al pueblo de quien era y ahí se quedó durante 30 años nadie le ha tocado ha seguido igual entonces se ha atrevido poca gente al menos en Aragón a hacer estas cosas por eso siempre que sale mi nombre o aparezco yo es en plan no, es que en otros sitios sí que lo hacen o la net y demás como podría ser en Galicia o en Andalucía pero que la tenía una evolución natural o sea se ha ido con el tiempo se ha ido transformando y ha ido evolucionando de forma natural en Aragón no ha pasado eso está pasando ahora en el presente está empezando a pasar ahora sí que hubo algún negativo hubo alguna inclusión o tal como por ejemplo hizo Ray pero que era folk rock como Celtas Cortes y todo esto y sí que lo lo reventaron y luego está la ronda de Voltaña pero que también tiene cierta edad y eso es obviamente lo que hacía la ronda hace 30 años era lo nuevo y ahí seguía sacando discos y sigue siendo la evolución de la tradición y por otro lado te quería decir no he nombrado mi pueblo de donde viene que es la fiesta se llama La Encamisada se celebra en San Antón y lo que hablabas de las placas solares mi pueblo era minero y se vació porque se acabó la mina ¿qué pasa? mi pueblo es un cachito así en un mapa entero lleno de minas negras que nos han tapado y son lagos y ahora no voy a decir nombres de ciertas empresas que hacen cosas para el suelo en las calles nos está destruyendo la única montaña que nos queda entonces bueno quería decir que también eso eran todo porque vienen te lo quitan y se van entonces bueno lo dejo ahí había dos preguntas por ahí buenos días yo no me queda muy claro si la conclusión de vuestras presentaciones de vuestras creaciones es pesimista o tiene un atisbo de esperanza se barrunta la esperanza no sé si es o no es así yo supongo que si estáis haciendo cosas es porque barruntáis la esperanza pero a mí me parece un poco ingenuo pensar que vamos a detener el progreso o las inversiones invasivas yo creo que estamos en un momento de cambio en todo lo que tiene que ver con la perspectiva del clima y en relación por ejemplo con la producción de energía es un poco inevitable que España se convierta en un gran generador de electricidad fotovoltaica o eólica renovable en general yo creo que es un poco inevitable lo que os pregunto sobre todo a ti José con tu tierra de sacrificio es si crees que hay lugar a la esperanza no por la vía de la oposición es decir el rechazo a los proyectos porque yo creo que es una vía muy poco realista sino por la vía de que los proyectos no sean extractivos de riqueza únicamente sino aportadores de actividad y reconocedores de la cultura que vosotros habéis detectado perfectamente que existe en la puñetera España vaciada yo creo que es lo de la España vaciada como tantos conceptos son conceptos inventados desde la ciudad y que no tienen en cuenta el campo el campo no está vacío el campo está lleno de riqueza el paisaje las las personas las posibilidades es lo diferente de lo vacío a mí me ha encantado la observación esta de que lo que está vacío probablemente es la ciudad que necesita rellenar con tantas actividades tantos teatros y tantas historias pero bueno no me quiero enrollar mi pregunta es esta mi reflexión es esta ¿no creéis que la estrategia más inteligente sería la de aprovechar el impulso de la tecnología que es un poco inevitable a la que no es fácil hacerle frente para impedirla ¿no es mejor aprovechar ese impulso para convertirlo en riqueza? yo quiero contestar no sé si quieres contestar bueno no dale bueno creo que sí totalmente pero creo que efectivamente la transición energética es es inevitable pero se puede hacer de muchísimas formas el tema del concepto de zona de sacrificio el problema es que se plantea desde una perspectiva extractivista que no pretende utilizar esos recursos para el territorio yo personalmente me considero una persona bastante optimista quizá hay que citar a Gramsci pesimismo de la inteligencia pero optimismo de la voluntad me parece que estos trabajos muestran eso precisamente que la España vaciada es sobre todo un concepto pero que la realidad debida del territorio es que está muy vivo a mí me interesa sobre todo oponerme a ciertos discursos que cambian la forma de percibir las posibilidades pero creo que hay muchas otras posibilidades y estamos aquí en una batalla de lenguajes por eso el trabajar con la zona de sacrificio y recordar eso que las zonas de sacrificio no son desiertos no son zonas muertas y vacías son zonas de conflictos bueno creo que he respondido así yo te quería contestar a los dos puntos el primero lo de la ingenuidad a mí me parece que ser ingenuo es importantísimo es un motor de creación yo cada vez quiero ser más tonta o sea es mi aspiración en la vida ser cada vez más ingenua cada vez a peor e ir a peor a peor y porque realmente de ahí es de donde salen las cosas cuando no te crees la realidad y cuando eres no eres nada realista y luego a raíz de ella de ir a lo concreto se están parando proyectos energéticos o sea yo vengo de la ribera del Duero que es un lugar de producción de vino nosotros estuvimos amenazados del fracking hace unos años y no se llevó a cabo ¿por qué? porque hay un tejido de vino productivo que trae muchísimo más dinero que el fracking entonces eso fue lo que realmente lo paró no lo paró un proyecto de arte hecho por gente que somos ingenuos o que queremos ser cada vez más ingenuos sino fue por otra realidad económica mucho más poderosa que la del fracking entonces la vía energética no es la única forma de crear riqueza en el mundo rural es una necesidad yo no digo que no o sea todos tenemos que ya la casa de encender la lavadora y todo pero quiero decir cómo se puede de alguna manera crear es teniendo otras alternativas de economías fuertes de repente si tú tienes un lavadero de lana en tu pueblo que da de comer a todo el pueblo eso no te lo va a levantar nadie o tienes una ganadería que está bien pagada o sea quiero decir si de repente se dignifican y se pagan todos los oficios del campo y a la gente se les deja de pagar una porquería por unos espárragos por una naranja por un kilo de carne por leche por lana de repente dejamos de ser una zona de sacrificio donde se nos viene a vender el tema de que nos van a volver a salvar o sea los de pueblo como la gente de lo que le llaman el tercer mundo nos están salvando todo el rato siempre viene con un proyecto super prometedor en los 60 nos vendieron todas las motos del mundo mundial pero se sigue viniendo a decir que nos van a sacar de esto y que nos van a traer aire nuevo a los pueblos cuando vienen con proyectos de energía eólica o que van a traer nueva luz cuando vienen con proyectos de placas solares entonces bueno no sé si eso complementa un poquito había una mano levantada y se han levantado dos más bueno en lo que estáis hablando yo creo que hay una cosa que como que nos dejamos por alto y quizás soy un poco idealista o algo así pero creo que lo importante y lo interesante de estos encuentros sería plantearnos un cambio de paradigma que va mucho más allá de esta cuestión económica en la que una cosa económica tiene que ganar a otra cuestión económica sino de verdad generar un nuevo tejido en el que nos empoderemos de lo que es nuestro de lo que nos pertenece sentir lo propio y también intentar ser como lo más críticas constantemente y no conformarnos y no conformarnos con que eso tiene tanta fuerza que nos va a tirar porque eso es lo que nos han hecho creer que tiene tanta fuerza lo externo que lo que está dentro o lo profundo no la tiene cuando realmente aquí si todas estamos aquí y más gente que hay fuera y todo lo que se ha movido en un foro como este o en otros foros o en otros espacios más institucionales o menos creo que hay un gran desempoderamiento de lo que es nuestro de nuestro vínculo con lo que se ha tejido atrás y creo que esto ya se hizo yo la historia más reciente o que más tengo a mano es la de mi familia como la que habéis dicho muchas otras que es como se les promete una nueva manera en la que claro cuando a ti alguien externo te tiene que venir a prometer algo creo que es porque tú no estás teniendo tu propio valor cuando tú valoras lo que tú tienes y lo que tú haces y que tengas para comer para vivir para pasear para coger el sol tú no quieres nada más y si nos ha dicho que solo hay una manera de vivir que es pagando un alquiler que es currando en una cosa dedicando unas horas a una cosa para poder hacer lo que te gusta en otras horas no sé qué cuando realmente si supiésemos invertir tiempo y a unas redes y tejidos con gente con la que se generen pequeñas micro comunidades y que esa energía renovable que sea realmente renovable porque la que nos traen no es renovable porque están reventando el suelo de cemento cuando ponen un campo eólico que encima lo llaman campo o parque ¿sabes? y lo llaman huerto solar ¿sabes? entonces si realmente nos nos aterrizásemos abajo y dijésemos ¿qué necesitas para vivir? también un concepto que lanzó la austeridad se ha siempre hecho como una lectura de la austeridad mala negativa como del pobre del tal tenemos miedo a ser pobres es que el pobre es el más rico al final en la pandemia como decía el compañero antes la gente del pueblo nos iba a morir de hambre ¿sabes? no estaban preocupados porque el estante del supermercado estuviese vacío ¿sabes? entonces no sé yo creo que es una cuestión como para cerrar de que es un cambio de paradigma lo que a mí me molaría y lo que me impulsa y esa ingenuidad que tengo del cambio de paradigma y quiero confiar en él y sé que hay algo arrollador y que tiene mucha fuerza pero no me quiero quedar ahí porque entonces pues para eso mira me mato y ya está pero si estoy aquí pues intentar como generar estas redes estas conversaciones y sobre todo acciones que de verdad generen un cambio de paradigma y que nos hagan conformarnos con que es que hay algo más grande que tiene la potestad sobre nosotras porque la potestad sobre nosotras la tenemos nosotras y así me quedaba a gusto ¿queréis comentar o hay otra pregunta? ¿había otras preguntas? ¿os parece bien? bueno igual como que que es una pregunta que a lo mejor también sirve como para enganchar bueno gracias también por mostrarnos las piezas y por la conversación yo como que lo que me gustaría preguntaros es sobre las lógicas de producción también ¿no? en esta cosa de los saberes pero perdón en esta cosa de los saberes pero las condiciones materiales y las formas de esos saberes ¿no? con esto de la tradición a la tradición ¿no? bueno a mí esto me obsesiona ¿no? como esta cosa de también la desposesión de la tradición y quien posee la tradición ¿no? bueno todo esto y pensando también en esa cosa un día veía una conferencia bueno una charla o un vídeo de Brigitte Basayo que decía ¿no? como es nos han vendido esto de la aldea global y era como que aldea la urbe global no se han extrapolado o sea no se han extrapolado los conceptos o sea no se han extrapolado las formas de hacer de la aldea a una dimensión global se han llevado las de la urbe a todos lados entonces bueno así que lo pongo en ese marco y pensando como directamente en la producción artística y cultural tampoco nos quiero pedir como ni poneros la responsabilidad de de decir cuáles deberían ser los marcos de eso pero si a lo mejor como que conflictos encontráis al trabajar con estos saberes en las lógicas de producción artística con las que contamos igual es muy grande pero alguna cosilla sí sí bueno para mí bueno gracias por la pregunta para mí son muy importantes las formas de producción o sea no puedo obviar eso de hecho este vídeo se puso en la casa encendida pero en realidad se trabajó durante muy poco tiempo yo no tenía estudio hice la parte instalativa del vídeo que son unos puffs en silicona los hice en mi balcón o sea es que hay ya hay trazas de eso en el vídeo ¿no? de hecho cuando se ve que corto las espumas ¿no? es parte de ese proceso pero hay mucho trabajo que no se ve y las lógicas de producción están constantemente dándonos la espalda ¿no? o sea como que al final pues yo soy una artista joven tengo que hacer todo yo de hecho en el vídeo habéis visto que lo hago todo yo incluso performo ¿no? y eso también tiene que ver con una crítica a esas lógicas de producción de extractivismo y para mí es muy importante visibilizar eso porque al fin y al cabo en el mundo del arte por así decirlo no deja de ser un mundo también productivo ¿no? o sea eres una empresa y muchas veces no se tiene en cuenta de dónde vienes quiénes son tus padres cuál es tu clase cuáles son tus posibilidades ¿no? porque claro o sea yo estoy viviendo en la urbe pero yo no tengo un piso en propiedad hay muchos artistas que lo tienen entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cómo hacemos el baremo? y creo que esto es muy importante un posicionamiento de clase y una visibilización de las condiciones de producción que llegamos a tener ¿no? no sé y bueno más allá de la tradición y todo esto creo que para mí es muy importante posicionarme desde el ahora y utilizar todas las herramientas que el ahora me da o sea realmente estoy hablando de la ruralidad estoy hablando de mi pueblo de mi familia pero ahí hay escáner 3D hay montaje hay una serie de lenguajes que son los lenguajes son lenguajes mediados por la digitalización que también afecta al campo ¿no? que también afecta al pueblo entonces para mí es indispensable estar en el ahora pensar en el ahora y hacer desde el ahora y teniendo muy claro cuáles son mis posibilidades y mis limitaciones y también haciendo un poco referencia a esa idea de austeridad ¿no? y de aprovechamiento al final muchas hacemos con lo que les sobra a otras y eso hay que tenerlo muy presente yo también quería comentar esa pregunta sobre bueno sobre el tema de los marcos de producción para el vídeo de Barruntaremos yo pedí a TVA21 que que Pedro cobrase unos honorarios como productor cultural porque lo que no podía ser es por ejemplo si vosotros ahora mismo esta tarde escribís Pedro Sanz en Google os va a salir un montón de vídeos donde todas las televisiones a Pedro le llamaban todos los años al principio de año para que diese como una visión meteorológica sui generis ¿no? en vez de tener pues la señora con el mapa indicando las cosas sacaban a Pedro como si fuese una especie como de de personajes exóticos que de repente te va a dar una versión dicharachera de si va a llover pero no va a llover cuando las televisiones llegan y entrevistan a Pedro le invitan una comida y le regalan una gorra promocional nadie le da un dinero entonces yo esto lo peleé con TVA21 y Soledad me apoyo en esto es decir nosotros igual que yo estoy cobrando un honorario igual que Sonia que es la cámara y Carlos que es el sonidista está teniendo un sonorario tenemos que tener para Pedro su honorario y eso me lo aceptaron y tal pero ya se daba por sentado que en las lógicas de repente la persona en la que tú vas que sin Pedro no hay vídeo y no hay nada porque es la persona que aporta todos los conocimientos de repente pues va a ser como gratis entonces yo creo que en esos marcos de producción sí que es importante los pagos o sea quiero decir volviendo al tema de lo material o sea que si las viñas que si el fracking que si todas estas cosas o sea al final estamos hablando de una clase o sea también trabajadora proletaria el dinero es muy importante o sea más importante que en otras esferas entonces ese dinero tiene que llegar y esos marcos de producción a mí me parecen importantísimos que cada vez se van afianzando más y que esa gente o sea si estamos tratando con el mundo rural y con los pastores y los agricultores como productores de conocimiento y como intelectuales tienen que tener un honorario que se les tiene que pagar había también para que no se nos olvide otra pregunta no por el centro pero adelante no por el mundo rural tienen un pequeño pie a terre en el país. Entonces, saben que la ciudad es llena de berries, y de musher, y de lakes, y de las flores. Y yo estaba preguntando, ¿cudió reflejando esta idea? ¿Cuándo, por qué, o por qué, esto se va a pasar? ¿A qué punto en la historia de los ciudadanos en los ciudadanos pensaron que la ciudad era más limpia? Creo que es una respuesta, que exige una respuesta bien intensa, y que debería ser un libro la respuesta. Es un libro, es un libro. Hay un libro que se llama La ciudad agropolitana, de Jaime Izquierdo, que te lo cuentan, te cuenta exactamente eso, te habla de los conceptos de ciudad, cómo se crea la ciudad, y además hay una idea como muy específica de ciudad. No todas las ciudades no son las ciudades del mundo árabe y en África subsahariana iguales que las asiáticas, y es una idea de ciudad muy blanca, muy europea y muy postmedieval. O sea, ya cuando nacen los estados nación. Es el libro de Jaime imprescindible. Se llama Ciudad agropolitana, aldea global, o me estoy equivocando con eso, lo podemos revisar, pero te voy a contestar esa pregunta. Sí, yo iba a mencionar simplemente que para mí la posición es en la frontera del imperio, es el proceso de colonización, que responde un poquito a eso, es la caída del régimen feudal, y el proceso de acumulación primitiva, acumulación de guerra imperial. Yo es la lectura que hago de cómo surge el concepto moderno de desierto, se sitúa ahí. Hola. Nada, que por una parte estaba pensando en lo que comentabais del concepto de la transformación, de estas formas de folclore. Y a raíz de esto, no sé, pensaba que quizá esto debe implicar necesariamente que al construirse unos nuevos códigos lingüísticos, o sea, algún tipo de signos nuevos, esto sacrifica también a aquellos a los que representamos, quizá, ¿no? Es decir, no sé, hasta qué punto, no sé, Paco, un señor del pueblo puede acceder y ser… comprender esta nueva forma de lenguaje. Yo creo que puede costar, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el corto de María. Entonces, bueno, creo que también implica ese sacrificio de… bueno, de una distancia, ¿no? De que no hay esta capacidad de… o sea, que ya no hay ciertas capacidades de interpretación de nuevo… o cuesta más de estos nuevos lenguajes que transforman los antiguos. Perdón, no me explico muy bien, pero creo que más o menos llega. Y luego, para José, que si podía, si no te importa, como algún ejemplo más concreto de lo de las zonas de sacrificio, porque no me queda como del todo claro cómo se materializa este concepto. Y gracias. Bueno, me parece que la primera pregunta era como muy ideal tanto para María como para Idoipe, pero quizá por responder muy brevemente, zonas de sacrificio es un concepto que me parece que viene… se empieza a utilizar sobre todo en Chile, en los grandes procesos de minería a cielo abierto. Yo personalmente me lo encontré en unos textos hablando de México, de las enormes instalaciones de… ah, molinos, eólicos, de cómo las construcciones de las carreteras se estaban desplazando a la población, y las empresas utilizan este… las instituciones públicas utilizan el concepto de zona de sacrificio para, bueno, explicar un proceso de desplazamiento forzoso. Pero creo que lo interesante también es retomar la primera parte de la pregunta. No sé si te voy a responder hacia lo que querías que te respondiésemos, pero… creo que en la música el autor de las obras tiene derechos y por mucho que toque sus derechos, que sea una obra, digamos, él va a tener su incentivo por haber sido el creador. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo tengo una canción que se llama… ¿Era por ahí o me estoy perdiendo? Sí, vale. Hay una jota que se llama La Jota de los Labradores, que es de Navarra, que da la casualidad que uno de mis pueblos está cerca de esa zona que se llama Ores, es una zona cerca de Gea, en las Cinco Villas, y la cantan, no sé, siempre que hay fiestas. Entonces, claro, yo quería hacerle un homenaje a esa jota, se llama Las Espigas de Oro, mi versión, y yo cogí la letra. ¿Qué ocurre? Que eso tiene unos derechos. Y el que los está, digamos, ahora disfrutando son los herederos del señor que hizo la canción. Por eso te digo que está la tradición, pero cada uno tiene sus derechos, entonces eso está muy bien, digamos, situado, en mi caso concreto por lo menos. Y sí que es verdad que todas las piezas nuevas que yo he creado a raíz de que me han inspirado otras piezas o, no sé, un instrumento o una conversación que haya escuchado, o está en Creative Commons, que es libre de derechos, en ese aspecto no se puede utilizar libremente. Y, bueno, el instrumento no tiene derechos, lo puedes usar como quieras. Y, obviamente, si he utilizado o he participado con alguien que ha sido intérprete dentro de mis temas, pues se le, no sé, su trabajo es músico, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Sí, a lo mejor te respondo más pensando en el vídeo, ¿no? Estos nuevos lenguajes que tú dices, en realidad no son tan nuevos. O sea, la tecnología va cambiando con nosotras. Entonces, es verdad que hay, a lo mejor, hay generaciones como mi abuela, por ejemplo, que no va a entender cómo funciona un 3D, pero sí va a entender, va a comprender que es un escáner 3D, que es un retrato, que es una persona. O sea, realmente creo que este vídeo en concreto de todos los que tengo y dentro del proyecto de Carne de mi Carne es un vídeo que es muy accesible. Y, normalmente, intento que, aunque haya, no niveles, sino capas de saber muy distintas y a las que cada uno tiene acceso, ¿no?, según su background, ¿no?, que no estén unas por encima de las otras, ¿sabes? Entonces, para mí es importante, por ejemplo, que mis primas que están ahí bailando entiendan lo que pasa en el vídeo en términos de contenido, igual que mi madre, mi abuela o una persona que se dedica al mundo del arte, una persona que es investigadora. O sea, que para mí lo importante es el contenido, el lenguaje es maleable y podemos incrustar tanto formas del pasado como formas del presente y siempre va a haber algo, porque hay muchísimas referencias, hay muchísimas imágenes, hay colores, o sea, desde lo más básico, te puedes agarrar a algo para seguir en esa historia. Entonces, yo intento que, al menos, mis vídeos o mis historias sean muy narrativas para que puedas agarrarte a algo y sostenerte. Y, a partir de ahí, empezar a disfrutar, a pensar o algo que tú quieras, no sé. ¿Había alguna pregunta más? ¿Alguien había levantado la mano? Sí. Hola. No veo... Ah, ahí arriba. Bueno, primero, muchas gracias. Nosotros estamos ahí en Cantabria, vivimos en pueblos muy pequeñitos y nos centramos sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Cómo los propios pueblos pueden tomar sus propias decisiones a través de consejos, figuras que todavía funcionan. Tenemos los baies pasiegos, proyectos de polígonos eólicos, y todos los consejos de la zona han dicho que no quieren esos polígonos eólicos, ¿no? A las manifestaciones en contra de esos polígonos vienen alternativos, gente de la ciudad, neorurales, pero el campesino, el ganadero, la ganadera, viene porque tiene que estar ahí en las labores, ¿no? Entonces hace poco se hizo un proyecto justo ahí en Valles Pasiegos de cine comunitario y vinieron un director de cine también de la zona y con las señoras han estado trabajando tres meses, montaron un cine sobre las amas de cría y han acudido a ese taller más de 200 mujeres, ¿no? Y reunir a señoras o a mujeres en esa cantidad en esos valles es muy difícil, ¿no? Entonces, lo primero es un agradecimiento que desde la cultura se pueda tener un posicionamiento político, que ayer decían, oh, es un... qué pena, ¿no? Que la cultura a veces tenga que ser política, ¿no? Y es un agradecimiento, también es una pregunta, cómo desde la cultura, vosotras en los pueblos, podéis ayudar a equilibrar esa toma de decisiones, que al final es de clases, que es de ciudad, pueblo, pero dentro del pueblo también hay clases, ¿no? Los turistas no rurales, los campesinos, ¿no? Entonces, bueno, primero si hacéis esa reflexión política antes de hacer vuestros proyectos y si creéis que desde la cultura, pues eso, se puede equilibrar y dar voz a esos campesinos de aldeas que no pueden hacer nada cuando llega una empresa multimillonaria a poner un polígono órico. Pues, bueno, yo particularmente, para mí, mi pueblo es el origen de todo y actúo prácticamente como en demanda, ¿no? O sea, me acuerdo, uno de los proyectos que hice, que fue un contestador automático, se lo hice a mi padre porque lo necesitaba, porque estaba harto de estar llamando a las administraciones y a que le atendiese un contestador automático que le decía, si quiere realizar los papeles de la PAC, pulsa uno, si quiere no sé qué. Y él se cabreaba y decía, yo quiero mi propio contestador automático y les voy a tomar el pelo y cuando me llamen los de las semillas para venderme lo último en maquinaria agrícola, no sé qué, les voy a poner a esperar y tal y igual. Y hicimos un contestador automático de 20 hijillas, o sea, basado en las historias que yo colectaba de mucha gente de mi pueblo con la administración. Entonces, fue ir a la caja rural a ver a la gente de allí, ir a la oficina de atención de la comarcal a los sindicatos y tal, y a partir de eso armar una pieza. Entonces, yo creo que también depende que el artista trabaje de una manera, pero sí que se puede trabajar como a demanda de una realidad que haya inminente y que es la que provoca las cosas. Y luego ya también esto, vinculando esa pregunta con lo que preguntaba antes la compañera de los marcos de producción, como ahora es verdad que se ha activado esa vía, hay un canal mucho más amplio para trabajar con entornos rurales de gente que no necesariamente tiene que ser de los pueblos, o sea, sí que creo que es importante que no se repitan como esa disparidad de jerarquías de producción de conocimiento, ¿no? O sea, ese rollo de que yo soy un agente cultural, voy al pueblo a traerte cultura, como que ahí no hay cultura. O sea, de nuevo, ¿no? Como yo vengo y desde una práctica también un poco oportunista de decir, bueno, pues yo en mi taller super cool de Garabanchel de Usera tengo que pintar en una cosa así, pero voy y te pinto un pedazo de mural en tu frontón porque puedo. Entonces, como, bueno, pero has preguntado si la gente quería tener un mural en su pueblo, en ese frontón, con esa imagen. O sea, quiero decir, no sé si me estoy yendo un poco del tema, pero en cuanto a tener una relación salubre y sana de manera cultural, sí que hay que entender que los lugares rurales, o sea, son lugares de producción cultural desde el origen de los tiempos, que son lugares de innovación, de alta efervescencia cultural que provocan a los artistas. Nos provocan a nosotros a decir, pues hay que hacer un proyecto a partir de esto que yo estoy viendo. O sea, a partir de una entrevista con un Pedro o de una conversación con el que lleva la oficina de extranjera agraria. O sea, de ahí es de donde viene toda la materia de trabajo porque es la realidad. Si no, lo que estás haciendo, o sea, bueno, son otras cosas. Voy a comentar también porque sobre esto, el proyecto Cómo vivir en una zona de sacrificio, originalmente, bueno, fue un encargo del Ministerio en 2020 para el Encuentro de Cultura y Ciudadanía y lo produjimos en confinamiento. Había una pregunta aquí, también, para que no se vaya pasando, que está pedida de antes. Y surgía... Uy, me he perdido con lo que está diciendo. La anécdota es que utilizamos los permisos para ir a grabar, que nos hacían porque era un encargo, para poder salir del confinamiento. Y fue una forma de trabajar con colegas del pueblo. Surge de ahí, de ese propio entorno. Y de comenzar a unos conceptos, unas ideas, que quizá en otra situación las hubiera trabajado más dentro de un circuito de colegas de arte contemporáneo y en otros entornos. Pero pronto se dio la casuística de poder trabajar con mis vecinas y vecinos. Y ese fue el germen, de hecho, de que abriésemos un espacio, Casa Mal, donde hacemos varias actividades. Una de ellas se llama Parar los relojes. Y son básicamente unos encuentros donde nos juntamos para comentar cosas, compartir materiales. Y del que surge el texto, que se lee. Bueno, lo comentaba también porque me parece que es como justo esta pieza es un ejemplo de una pieza que surge de trabajar de una forma natural con el entorno en el que se está y donde se están proyectando y reflejando muchas de las inquietudes y problemas que hay en el territorio. Me he alargado demasiado en esta respuesta y había la pregunta por ahí. Bueno, no es una pregunta, es más un comentario. Y es un comentario que tiene que ver con tu intervención, aunque luego ha ido saliendo esa idea de lo inevitable, que aparezcan aerogeneradores o que se generen situaciones o zonas de sacrificio. Y tiene que ver con el concepto de que eso es inevitable. Y me gustaría, creo que es muy oportuno reflexionar sobre el concepto de inevitable. Cuando en la crisis de 2008 nos dijeron que había que hacer recortes, ese famoso austericidio, Margaret Thatcher dijo, There is no alternative. Y Angela Merkel dijo, alternative loss. Mariano Rajoy dijo, no hay alternativa. Y Mariano Rajoy en el año 2010 recortó 12.000 millones de educación y sanidad, que se tradujo obviamente en dolorosos recortes de servicios públicos para la ciudadanía. Y todos nos dijeron que era inevitable. Sin embargo, fíjate, llega otra crisis, la pandemia, y se pone en marcha otro tipo de política, que es una política de escudo social, protección social, y no se hicieron recortes. La cuestión es, cuando antes me habían dicho que era inevitable, luego resulta que sí fue evitable y fue posible hacer otra política. Por lo tanto, era evitable. Y ahora creo que vuelve de nuevo ese discurso de lo inevitable. O sea, si recordáis, Lid Trash en Londres intentó volver a sacarle impuestos a los ricos y a los recortes y acabaron echándola. Y ahora vuelven a tener ese problema con el nuevo ministro que ya no sé quién es. Y en España creo que de nuevo vuelve de nuevo ese concepto de lo inevitable, que creo que es una forma de colarnos de nuevo a algo que no queremos. Por lo tanto, creo que la manera de que las zonas de sacrificio o los aerogeneradores o las placas solares estén en el territorio, no digo que sea evitable, pero sí creo que hay otra manera. De la misma manera que del año 2008 al año 2020 hubo otra manera de hacer política fiscal y de hacer recortes o no hacerlos, creo también que ese concepto de inevitable tenemos que protegernos cuando circula por los medios, nos llega, etc. Y creo que no tenemos que asumirlo. Ese era el comentario. Bueno, pues me parece que es un fantástico comentario para cerrar esta sesión. Estamos llegando ya al límite de tiempo y no quiero robarle tiempo a Idoipe. Muchísimas gracias a Idoipe, María, Asun y a todas y todos que nos habéis acompañado aquí físicamente en streaming y sobre todo a la organización que hace esto posible y que a mí me llena de energía y me demuestra que efectivamente que lo inevitable no existe, que los horizontes de posibilidad son enormes y más en red. Muchísimas gracias. Gracias.